Bien, nos vamos a un ejercicio de suficiencia de datos. Una manera de retratar estos ejercicios es tomarlos como si fueran una especie de adivinanzas. Y esta información que tienen acá son... funcionan como pistas. Las adivinanzas tienen la característica de que guardan información implícita, y a veces evidentemente explícita, como en este problema. Leamos, lo dice. P y Q son dos números irracionales. Son positivos. Ojo, y Q es mayor que P, digamos, mayor a cero, y quieren determinar que la fracción P más Q sobre P menos Q es un número racional. Te da la pista número uno y te dicen, mire, sabiendo que P más Q al cuadrado es racional, con eso usted puede asegurar que esa fracción es racional. Y en la dos me dicen, sabiendo que P menos Q al cuadrado es racional, usted puede asegurar que la fracción es racional. Yo creo que se puede percibir así como rapidito, que por sí solas como que no me van a bastar las alternativas, porque sabiendo solo la información que tengo arriba, que es esa, me va a dejar huérfana la de abajo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un procedimiento que es buscar, de alguna manera, el contraejemplo, pero obedeciendo a estas condiciones. P y Q son irracionales, son positivos y Q es mayor a P. Entonces vamos a tomar a P como raíz de 2 menos 1, y vamos a tomar a Q como raíz de 2 más 1. Entonces, analizando la número 1, donde me dicen que P más Q es racional, bueno, yo tendría que P más Q, ¿lo ven ahí? P más Q es igual a 2 raíz de 2, ¿verdad? Por lo tanto, P más Q al cuadrado sería esta expresión al cuadrado, y eso es 8. Fíjense, por favor, que es racional. El P más Q me da un número irracional, o sea, yo aquí tendría un 2 raíz de 2, pero no me dice nada del de abajo, y quieren que la fracción sea racional. Entonces, ya me falló el 1, fuera, fuera, y fuera la D, porque cada uno por sí sola no serviría. Vayamos a la señal de 2, me dicen P menos Q al cuadrado racional, si usted sabe eso. Entonces, veamos la 2. A ver, P menos Q, ¿cuánto es? Si tomo los valores antes asignados a P y a Q y resto, esto me daría menos 2, ¿verdad? Porque sería eso menos esto, cambiaría los signos, me quedaría menos y menos. Por lo tanto, serían las raíces de 2, y los 1 me quedan sumados negativos. Entonces, al cuadrado, porque acá me dicen sabiendo que al cuadrado es racional, y efectivamente esto me da 4, que es racional. Pero, al tomar esta sola, no me está diciendo nada de lo que pasa arriba. Que es lo que les decía inicialmente, como que por sí solo, sabiendo el numerador, el denominador, no basta. Así que, me falló. Pero, me quedaría las seques juntas, o requiero información, así que las voy a juntar. Fíjense que si hago P más Q sobre P menos Q con los valores conocidos, de acuerdo al ejemplo que me di, tendría 2 raíz de 2 partido por menos 2, y 2 raíz de 2 sobre menos 2 en menos raíz de 2. Ojo, y menos raíz de 2 es irracional, y ellos querían que yo asegurara que era racional. Por lo tanto, no pude. Así que requiero información adicional para asegurar que esa fracción sea racional. Espero que les guste y les sirva. Música Música ¡Gracias!